Eres la fragancia de mi alma perdida, eres el dibujo que nos repitó Eres la esperanza que tanto he soñado, fuiste lo imposible que no se logró Cuando de las nubes te caigas llorando, Dios eres la rey que aguante el dolor Para darle a tu alma el alivio sincero, curarás tu pena mi loca pasión Eres de mi vida el deseo infraciable, yo estoy incansable al mirar tu candor Eres la misterio que a mi alma confundes, eres la locura de mi corazón Cuando de las nubes te caigas llorando, Dios eres la rey que aguante el dolor Para darle a tu alma el alivio sincero, curarás tu pena mi loca pasión Eres de mi vida el deseo infraciable, yo estoy incansable al mirar tu candor Eres la misterio que a mi alma confundes, eres la locura de mi corazón Cuando de las nubes te caigas llorando, Dios eres la rey que aguante el dolor Para darle a tu alma el alivio sincero, curarás tu pena mi loca pasión